Muy buenos días, soy Giorgia Pavani de la Universidad de Bologna y desde la sede de Forlí de la Universidad de Bologna les mando un saludo muy cordial y muy afectuoso a todas las directivas nacionales de la Universidad Libre, al rector, al presidente, al vicepresidente nacional así como las directivas seccionales de Bogotá, al presidente, al rector, al decano de la Facultad de Derecho, Fernando Salinas a la directora del doctorado en Derecho, la doctora Liliana Estupiniana Ciuri, collega y querida amiga pero en particular mando un saludo muy cordial a toda la comunidad académica reunida en este momento en Bogotá para lanzar el inicio del curso de doctorado a los colegas profesores de la libre, a los colegas colombianos, a los colegas internacionales que se encuentran ahí y sobre todo en particular a los estudiantes que ingresan este año en el doctorado a la corte de 2019 a los estudiantes de la corte de 2018 y de la corte de 2017 les mando este saludo, este video para mandar todos mis deseos por el inicio del nuevo año y sobre todo el inicio de vuestra aventura en el doctorado el doctorado en Derecho de la Libre es un doctorado importante es un doctorado que ha sido pensado de forma innovadora yo personalmente junto al profesor Pegoraro que se encuentra ahí con vosotros participamos en la redacción, en la elaboración de la idea del doctorado de la libre así que estáis en un doctorado prestigioso, en un doctorado importante, en un doctorado innovador entonces les recomiendo de aprovechar de todas las oportunidades que les ofrece esta la llamo aventura porque realmente es una aventura, los años dedicados al estudio del doctorado aprovechar de las instancias de investigación al exterior nosotros los profesores internacionales estamos a vuestra disposición exactamente para ayudarlos, para acogernos en vuestras estadías aunque pequeñas y rápidas pero importantes durante la formación el doctorado es un momento importante de formación académica y personal también sé cuánto es difícil dedicarse totalmente durante por lo menos los primeros años al estudio del doctorado lo sé porque conozco la historia de la libre conozco los profesores que participan en el doctorado y en la maestría son profesores comprometidos con la sociedad son profesores que trabajan, abogados, litigantes, funcionarios públicos pues se han encontrado muchísimos profesores y personas realmente involucradas y comprometidas con su propio país entonces entiendo la dificultad pero el momento del doctorado requiere cuidado requiere tiempo, requiere dedicación hay que cuidar vuestra idea, vuestra idea de tesis y vuestra idea que se desarrollará en la tesis que se desarrollará en artículos, en el libro final y como siempre el cuidado de un hijo necesita tiempo, amor y dedicación entonces este es mi deseo, mi recomendación y espero verlos muy pronto les saludo desde Bologna pero nos vemos pronto en Bogotá y para cualquier cosa podéis contactarnos ¡Gracias! ¡Gracias!